Para continuar con el recorrido con los Diablos, después de un merecido descanso. Ah, y miren, estrenando pista nueva también en Atahualpa. Acá estamos, señores. Señores, no veo los corazoncitos, no veo los corazoncitos. Vamos a terminar la transmisión, me parece. Me parece que no les está gustando la transmisión. Entonces creo que la vamos a cortar. Porque no veo sus corazoncitos, a ver. Ah, ok, 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 sí están activos, sí están activos. Así les gusta, pero así les gusta. Vamos a tratar de ubicarnos a él. Eso, dale, dale, dale. Señores, Atahualpa entrenando pista nueva. Saludos a Quique Herrera, dice.